Quisiera tener un hijo Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda cápsula especial del podcast Palabras, Razones y Fundamentos, en este día 26 de mayo, segundo día de celebración de los patrimonios, que coincidentemente cae en la conmemoración 206 de la muerte de Manuel Rodríguez. Esta cápsula se titula Hace Falta un Guerrillero, emulando el título de la canción de Violeta Parra. ¿Quién fue Manuel Rodríguez? Soy Esteban González Pastenes, el argonauta, el mítico radiodifusor, la voz virtual dando inicio a Hace Falta un Guerrillero. Vamos ahí, con esta rolita histórica. Ni obrero, ni obrero, ni montañes, soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Señora, dicen, ¿qué dónde? Mi madre, dice, dijeron. El agua y el viento, dicen, ¿qué vieron al guerrillero? Verso de Pablo Neruda de la obra Canto General Manuel, Javier, Rodríguez y Erdoiza. Es una figura legendaria en la historia chilena. Hombre acaudalado, abogado de profesión, diputado, secretario de guerra, capitán de ejército y director supremo. Pero ninguno de todos sus cargos oficiales fueron tan importantes como su trabajo en la clandestinidad durante el periodo de la Reconquista. En múltiples ocasiones, cruzó la cordillera de los Andes trayendo y llevando mensajes secretos de José de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del ejército libertador. Llegó a ser el hombre más buscado del reino. Su biografía está llena de escenas de aventuras en las que aparece burlando a sus perseguidores una y otra vez, disfrazado de fraile o de huaso, mendigo, cabalgando en la noche, escabulléndose por entre decenas de soldados talaveras y cruzando a nado el río Mataquito. No obstante lo anterior, su trabajo para la causa patriótica comenzó mucho antes de la Reconquista, luchando en las campañas del sur en 1813, exhortando al ejército y aplicando toda su locuacidad y persuasión en la prédica de los ideales independentistas entre las clases populares. Su relación con otros caudillos de la independencia osciló entre la alianza más estrecha y el más profundo de los odios. Trabajó codo a codo con José Miguel Carrera, de quien había sido compañero durante la enseñanza primaria en el Colegio Carolino. Con Bernardo Higgins, su relación personal fue más compleja debido a sus posturas políticas disímiles en cuanto al ejercicio del poder y sus prácticas, además de que los propios vínculos entre Rodríguez y la familia Carrera propiciaron desacuerdos entre ambos. O'Higgins fue quien dio la orden de apresar y asesinar a Manuel Rodríguez. Por unas pupilas claras y entre muchos sabres viera relucir Y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí Cuando el tíbol se marchó Y entre gritos de algo así Me nubló un presentimiento Al verlo partir Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a pedir Que el gobernador no quiere ver por la cañada a su porte gentil Dicen que la guerra fue el mejor de la ciudad Le llaman el que vivieron en la libertad Solo sé que el siente va Que lo llevan los soldados Clamador a la montura La copa no aleja de su general Solo sé que el viento va Jóguete a los sus cabellos Y que se olvida en sus ojos cuando le conduce el camino a pedir Y que se olvida en sus ojos cuando le conduce el camino a pedir Que se olvida en sus ojos cuando le conduce el camino a pedir Tramador a la montura LaNTra no aleja de su general Solo se pierde el viento va A la página de su spilled Y que se olvida en sus ojos cuando le conduce el camino a pedir Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré a verle libre y gentil Solo sé que sonreía camino a Tilti Manuel, junto a sus montoneros mapuche y campesinos mestizos Contribuyó al proceso de independencia del territorio llamado Chile Realizando múltiples acciones de sabotaje contra los ejércitos realistas Además de apoyar la independencia del Perú encabezada por José de San Martín Todas acciones en pro de las independencias americanas La historia lo consigna como el primer ejecutado político Y desaparecido registrado en el periodo de independencia Manuel Rodríguez murió asesinado en Tiltil El 26 de mayo de 1818 Cuando solo contaba con 33 años de edad Su figura romántica y popular Se convirtió en un mito que ha inspirado tanto a poetas y compositores chilenos Como a cineastas Constituyendo el tema de la primera película chilena El usar de la muerte de Pedro Siena Su figura histórica se proyecta hasta el presente Como un símbolo de valentía Compromiso y lucha por la justicia y la libertad Su legado sirve de inspiración para las nuevas generaciones Recordando la importancia de defender los valores democráticos Y luchar por un país más justo y digno Su figura es recordada y valorada Y está inscrita en la memoria colectiva del pueblo Me abrigan, me abrigan las esperanzas Que mi hijo, que mi hijo abra de nacer Con una, con una espada en la mano Y el corazón, y el corazón de Manuel Para enseñarle al cobarde Amar y corresponder Las lágrimas, las lágrimas se le caen Pensando, pensando en el guerrillero Como fue, como fue Manuel Rodríguez Debieran, debieran haber quinientos Pero no hay ni uno que valga La pena en este momento Repito, repito y vuelvo a decir Cogollito, cogollito de romero Perros de, perros débiles matados A traición, a traición al guerrillero Pero no podrán matarlo Jamás en mi pensamiento Esto fue Nuestra transmisión especial de la cápsula histórica Hace falta un guerrillero Del podcast Palabras, razones y fundamentos En el día de los patrimonios Hasta la próxima